Se me olvidó Se me olvidó Fue mucho tiempo que estuvimos juntos Siendo felices, disfrutando el mundo Pero aprendimos que esta vida tiene un ciclo Y que por naturaleza ya tenía que terminar Me cuesta trabajo asimilar Que tú ya no estás No entiendo por qué me trataste así Si yo te entregue de más Y ahora te vas Pero no lo entiendo No creas que te iré a buscar Y menos rodar Aunque yo por dentro esté muriendo Me tendré que retirar Sin mirar atrás Dejando recuerdos Y ahí te vas chiquitita Ahí nomás pa' que sepa, mija Me cuesta trabajo asimilar Que tú ya no estás Que tú ya no estás Buscar Buscar Y menos rodar Aunque yo por dentro esté muriendo Me tendré que retirar Me tendré que retirar Sin mirar atrás Dejando recuerdos Dejando recuerdos Dejando recuerdos Dejando recuerdos